Cada enfermero de cada punto del país, yo entiendo y creo que es a nivel nacional. Esto es lo que yo creo porque el esfuerzo es en conjunto. ¿Le regalaron un auto, Sandra? Claro, claro. Hermoso. Yo me acuerdo porque él lleva 6, 7 meses haciendo su trabajo sin dormir prácticamente y viajando de acá para allá en transporte público y bueno, tratando de rebuscárselas como puede. Entonces, ¿cuánto más aliviador era para él poder hacerlo en un transporte privado? Porque le permitía horas de sueño, le regalaba horas de sueño. Y como él estaba al pie del cañón, dijeron, ¿qué le regalamos? Se pusieron de acuerdo, juntaron plata entre todos y este fue el resultado. Un auto, un auto. Es increíble y además pienso en un montón de posibilidades de contagios que le anula el ir al transporte público y no hacerlo en privado, más allá de que Río Gallegos, por supuesto, no es la capital federal en cuanto a la cantidad de personas, a las distancias. Y diste la tecla Pollo Río Gallegos. Muchas veces este enfermero recorría y esperaba el transporte público con 15 grados bajo cero. Y muchas veces algún compañero de la secundaria lo veía y lo aventaba con el auto para no tener que soportar las bajas temperaturas. Este momento, yo no sé si antes de hablar con los protagonistas de esta historia podemos ponerle un poquito de audio. Porque este momento es hermoso, ¿no? Cuando le pusieron ese moño, mira como yo... Es hermoso, es hermoso. Me vuelvo a emocionar. ¿Replicamos los aplausos? Ahí está. Ahí está. Esos aplausos son de sus amigos. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Todos tus amigos te acaban de regalar entre todos un auto para que vos te traslades. ¡No lo puedo creer! ¡Está personalizado, papá! No está personalizado, le digo. Es el orgullo del pueblo, ¿eh? Es el orgullo del barrio. ¡Qué hermoso momento! Bueno, este es el hermoso momento y la vida está hecha de actos, está hecha de gestos. Estos gestos valen oro. Fuerte de aplauso en primer lugar para el héroe de esta cuestión, el queridísimo Víctor. ¡Bravo! Y para José, su amigo, no su amigo. ¡Hola, Víctor, querido! Hermano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, pollo. Buenos días. ¿Sos sensible vos? Porque qué momento hermoso. Te digo, no sensibiliza a nosotros, no me quiero imaginar a vos porque imagino que más allá de lo material, el gesto, con lo que cuesta todo, de que entre todos, no importa cuánto sean, junten un mango para regalarte un vehículo, el gesto ese es oro en polvo. Mirá, te soy franco, no soy sensible, soy sensible interiormente, por ahí soy de gestar este tipo de situaciones porque hemos pasado por muchas. Esta es una linda situación. Un par de años pasamos una situación muy fea de ayudar a un amigo que tenía su nenita, probablemente era una papa terminal, por un trasplante de diado, así que ahí también se hizo una vida interesante y pudimos juntarle dinero para que pueda derivar a Buenos Aires. Y resumida la historia es que gracias a Dios, porque nosotros somos todos muy gente, el Salmina está con su papá disfrutando de la vida, ¿no? O sea, es un grupo de amigos de muchos años. ¿Cuántos son, Víctor? ¿Cómo se gestó esto? Yo te comento, las personas que participaron en esta movida fueron en total 24. ¡Wow! José, digo, los voy a llamar, si son amigos de él, me imagino que no va a haber problema. Y no, la verdad que son unos genios los dos, flacos, automáticamente dijeron sí, por todo, no hay ningún problema. Uno nos dio dinero, el otro hizo el servicio completo, tiró todos los filtros, aceite nuevo, así que lo dejó este chiche bombón. José. Gente de primera, ¿viste? Bueno, todo se genera por dos motivos, que es lo que vos preguntaste inicialmente. Uno, por la calidad de persona de tono, que a mí me enseñaron algo, ¿no? Que hay que reprender en privado y agradecer en público. Bueno, yo lo que quiero, lo que quiero hacer con esto es agradecerle a José por un tono de cosas. Además, él, si lo cuento, pero puntualmente, él, por ejemplo, anoche está en guardia y se puede trabajar a las siete de la mañana y acá está el pie cañón, no por una nota y que nos interese ir en los medios, simplemente porque nosotros creemos que hay un mensaje. Y eso es lo que hablaba ayer con él. Nosotros somos ya personas adultas, somos conscientes que esto es algo, yo creo, que en 24, 48 dejará de ser noticia, pero lo interesante es que nosotros pedimos a esta sociedad que se haga eco, no de regalar un acto, pero sí de gestos de solidaridad en estos momentos donde, como vos bien dijiste, lo único que escuchamos son malas noticias. O sea, eso fue una de las cosas que a mí me motivó. Perdón, los interrumpo a ver si los tenemos bien, porque Víctor es el enfermero y José es el amigo, porque para mí está al revés, está al revés. ¿El enfermero es Víctor o José? Sí. José es el enfermero. José es el enfermero. Por ahora sí, por eso saludé primero a Víctor, porque lo tenía al revés. Felicitaciones, José, fuerte el aplauso. Ahora sí, me parecía. José es el enfermero. Saludé primero a Víctor, porque lo tenía como que era el enfermero, lo tenía mal puesto. Ahora sí, José, felicitaciones. Perdón, Víctor, te interrumpo, pero queremos agradecerle y felicitarle a José y saber qué piensa. No, por favor. Igual se le robé un minuto, así que todo bien. Bueno, José, ¿cómo estás? ¿La emoción todavía está flor de piel? Sí, sí, sí. Bueno, como decía Víctor, con un poco de cansancio. Fue el turno de noche, así que bueno, ahí salimos temprano y anoche fue una noche larga de mucho trabajo. Sabes que mientras charlamos con vos vemos la foto del colegio, ¿no? Qué amistad, qué increíble, qué lazos que han gestado desde el colegio hasta acá. Son 30 años de amistad, con algunos de los chicos hicimos la secundaria, con otros desde la primaria. Y siempre, bueno, Víctor, siempre nos busca, nos trata de contactar y como siempre digo, a veces se enoja porque siempre uno a veces pone excusa, una u otra cosa, pero él es el que ha mantenido el grupo junto para compartir un asado, para ir a jugar a la pelota. Se corta, ¿sabes qué pensaba Víctor? No sé si me escuchás. Tomás, te saluda, un placer. Sí, súper feliz. Todo mi cariño. A Víctor y en realidad a José. A José también, sí, sí. Pensaba que uno, a medida que van discurriendo los años, va generando amistades, ¿no? Aparecen nuevos amigos en la vida. Pero aquellos lazos que uno construyó desde que es muy chiquito, digo, los amigos de la primaria, del secundario, ¿viste? Que están como en un momento muy crucial de la vida. Son esos amigos de siempre, ¿no? Como que no hay con qué darle. Los amigos de toda la vida son los amigos que uno también tiene en la juventud y son los que perduran en el tiempo. Sí, yo en realidad, Sabelo, yo pienso de otra manera. Yo creo que nosotros evolucionamos a lo largo de nuestra vida y es una cuestión lógica. Por trabajo, por actividades, por formar una familia, cada uno va abriéndose su camino. Bueno, lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida es conservar mi grupo de amigos y los nuevos incorporarlos. Claro. Dentro de mi grupo de amistades, tengo amigos que han estudiado, por ejemplo, conmigo la Tecnicatura en Comercio Exterior, que fueron compañeros del Terciario y hoy son amigos de mis amigos. Está buenísimo eso. Eso es abundancia pura, es sumar y sumar y sumar. Quisiera preguntarte a José. Exacto. Para mí se trata de eso. Quisiera preguntarle a José. ¿Tenemos que ir a un corte? Sí, sí, para la última. Dale, dale, dale. Le quiero preguntarle a José cuánto te cambia la vida esto, ¿no? O sea, porque vos venías de viajar horas, de estar arriba del colectivo. ¿Qué significa para vos en tiempo real? Sí, en realidad acá en un corte de colectivo hace bastante tiempo, así que bueno, siempre un amigo que por ahí me alza y me lleva. Ahora es otra situación porque yo soy el primer auto que tengo en mi vida y los cuatro que somos en mi casa, mi señora y mis dos hijos, tenemos que aprender de cero lo que es tener un vehículo y manejar y bueno, estamos en esta semana, vamos a ver si podemos aprender, empezar a aprender, ¿no? Así que bueno, es todo un tema. Algo nuevo. Qué lindo, qué lindo. Algo nuevo, sí, pero bueno, lindo, lindo porque ha sido un gesto de amistad que nunca me lo esperé y así como siempre lo de... Se le... Se le... Se le... Más ahí, que aparecen fotos... Se le corta, se le corta, se corta, se corta, se corta, lamentablemente se corta. Felicitaciones a José y a todos los amigos y sobre todo a Víctor y a todos los amigos y sobre todo a José, al enfermero que le pone... Te lo corta. Estoy muyமísima.